Sacrificada Con todo el cuerpo Sobre la piedra Derribada Canto las voces De la muerte De la verdad Tan lejos del mar Tan lejos del mar Dobro la esquina Perforo el templo Escapo un túnel Bajo las líneas No vengo en tierra Voy por mis padres Hoy suelto amadas Sobre la cal Tan lejos del mar Tan lejos del mar Oigo a los dioses Morder el agua Abrir canales Perder batallas No habrá esperanza Si la obsidiana Pierde su fino En la capital Tan lejos del mar Tan lejos del mar En la corteza Del árbol maya Espere siglos Por mis dos alas Soy la visada De la tierra Soy la dulce De la tierra Oigo a los dioses Soy el venado Sobre el asfalto Soy la serpiente Soy el cristal Tan lejos del mar 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 ¡Gracias!